Segura amor, los dos se van a caer El que llore la mía, el que llore la del La cuarenta los pone a toser Y Lucifer los pasa a recoger 50 cosas coroné Y 20 rifles yo compré 30 putas me clavé Los burros se mueven mientras yo chingo en hotel El guasón bebé, ¿qué pasó? Los burros a los cinco la busco en la uni Me llama porque soy el uni El Olacio nunca usa dubi Viste carro, solo usa luz y bebé